Y ahora vamos a conversar sobre las tendencias internacionales del periodismo digital y su relación con la construcción de la democracia. Aprovechando la presencia en Managua de uno de los editores de un estudio global sobre medios digitales auspiciado por la fundación por una sociedad abierta por The Open Society, se realizó en 58 países del mundo, entre ellos 9 de América Latina, incluyendo Nicaragua. En Nicaragua el estudio fue realizado por el Centro de Investigación de la Comunicación 5 y se titula Los Medios y el Periodismo ante el Desafío Digital, el caso de Nicaragua. Nos acompaña Fernando Bermejo, profesor de la Universidad Carlos III de España, editor de este estudio de The Open Society. Buenas noches, Fernando. ¿Cuáles son las principales conclusiones, si se puede mirar la película grande de este estudio cruzando tantos países, en materia de qué impacto ha tenido el periodismo digital, por ejemplo, en materia de la transparencia pública? ¿Ha servido el periodismo digital para fortalecer o mejorar la calidad del periodismo de investigación? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de las tendencias globales, de la imagen global del continente, primero uno tiene que pensar que evidentemente las realidades son distintas en distintos países. De los nueve países que cubre el informe, desde México hasta Chile, lógicamente hay variaciones nacionales obvias. Pero cuando uno mira de forma genérica a la globalidad de lo que está sucediendo, es cierto que se percibe que el periodismo digital y, sobre todo, el periodismo a través de Internet, empieza a abrir nuevos cauces y nuevas vías de comunicación, de nuevas voces en el discurso cívico y en el discurso político. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que esas voces, digamos, encuentran problemas de sostenibilidad. Hay un problema, digamos, general de sostenibilidad de los modelos de negocio del periodismo digital. Eso, digamos, en la parte de Internet. Después podemos hablar, porque la digitalización también tiene otra vertiente, que es la digitalización de la radiodifusión, que está ocurriendo en casi todos los países de la región a distintas velocidades y en distintos niveles de desarrollo. Pero casi todos los países están realizando la transición al digital en los sistemas de radiodifusión y de televisión en particular. Y eso es otro campo en el que se abren nuevas oportunidades y nuevas vías para el pluralismo y la diversidad en los sistemas de comunicación y los sistemas de medios en la región. Pero digamos, muchas veces se asocia el desarrollo de los medios a través de Internet con la promesa de la democratización de la comunicación. Todo el mundo puede ser un emisor, cada quien puede ser un bloguero desde su casa, desde su oficina. Ahora, ¿significa esto que realmente ha mejorado la calidad del debate público? Porque uno ve cuáles son los videos que tienen más visitas en YouTube. Son cosas que tienen que ver con entretenimiento, lo que hizo la cantante tal, las cosas excéntricas que hacen algunos personajes en el mundo. En la situación del periodismo de la comunicación online, de la comunicación a través de Internet, digamos que en primer lugar hay que tener en cuenta que buena parte de la comunicación se está realizando a través de plataformas, llamámoslo así, globales, fundamentalmente estadounidenses. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de YouTube, de Twitter, que lógicamente establecen un marco tecnológico y un marco de posibilidades de comunicación en los que no somos completamente libres. Es decir, ellos son grandes empresas globales que tienen sus propios intereses y que tienen su capacidad para moldar los discursos. Tanto a nivel del discurso como a nivel también del dinero y del tráfico de recursos económicos. Absolutamente. Entonces, tiene una gran incidencia y una gran capacidad. Frente a eso, digamos, están las formas de comunicación que surgen de abajo arriba. Es decir, los ciudadanos, como bien decías, que son capaces de convertirse en emisores a través de la creación de blogs, a través de la creación de páginas, a través de la creación de perfiles, a través de la creación de cuentas en Twitter o en algunas otras redes sociales, que les permiten añadir su voz a la circulación de información y de noticias. Digamos que la confluencia de esas dos tendencias, de las grandes plataformas globales y de la fuerza de los ciudadanos con su capacidad de intervención, es donde se está librando la batalla, en realidad, por la libertad de expresión y el periodismo en la sociedad digital. Ahí es donde, digamos, hay esa confluencia y esa conjunción donde se están manteniendo las luchas por la libertad y la calidad del discurso. En ese torrente de comunicación que va de un lado a otro y que tiende a estar dominado por el entretenimiento y por otro tipo de corriente, hay espacio para los medios de calidad, los medios que se proponen organizar una conversación, fomentar un debate público, involucrar a los ciudadanos, por ejemplo, en desarrollar redes de ciudadanía. Sí, absolutamente. Se están produciendo fenómenos de periodismo de calidad, de periodismo de investigación en muchos países de la región. En gran medida, muchos de ellos puramente online, sin, digamos, una contraparte de papel ni de radio ni de televisión, sino simplemente puramente digital. Dentro de este mar de entretenimiento, de vídeos absurdos y de comentarios vacíos, también hay lugar para el periodismo de calidad. Pero, como también decía al principio, es cierto que hay un claro problema de sostenibilidad, es decir, de la viabilidad a medio y largo plazo de ese tipo de iniciativas de periodismo de calidad. Porque, en gran medida, el negocio, digamos, el negocio de los medios de comunicación y de internet está basado casi exclusivamente en la publicidad. Y el mercado publicitario perjudica, el mercado de publicidad digital tiene unas características que perjudican a los medios, digamos, autónomos e independientes. Beneficia a los grandes actores, beneficia a Google, beneficia a Facebook, pero es muy perjudicial y muy difícil conseguir la viabilidad económica a través de la publicidad para medios independientes que hacen periodismo de calidad. Y de ahí los problemas de mantenimiento de viabilidad a medio y largo plazo para esos medios. ¿Cómo se percibe el panorama en los otros países de América Latina? Por lo menos en el caso de Nicaragua, y este estudio es un buen testimonio de lo que ocurre en nuestro país, hay una percepción de que esto es algo muy nuevo, en muchos casos las agencias de publicidad, la empresa privada no está preparada, todavía no está involucrada de lleno en el medio digital, y sin embargo se está viendo como que es algo que ocurrió en Estados Unidos, que ocurrió en Europa y dicen, bueno, en algún momento va a ocurrir en Nicaragua. ¿Esto ocurriendo en otras partes de América Latina? Sí, la tendencia general prácticamente en todos los países es de aumento de las inversiones publicitarias en digital, en Internet. Eso ocurre casi en cualquier lugar del mundo, en gran medida también, aunque solo sea por una cuestión de número, es decir, el acceso a Internet sigue creciendo, salvo países donde ya hemos llegado casi a un nivel de saturación de acceso a Internet, donde todo el mundo básicamente tiene acceso a Internet, pero en aquellos países donde eso no ocurre, el acceso a Internet, la utilización de Internet continúa creciendo, y eso hace que antes o después el mercado publicitario gire la vista y se plantee la necesidad de empezar a entrar en esos nuevos vehículos de comunicación digital. Por lo tanto, digamos, es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que a veces ni siquiera con eso, es decir, ni siquiera en aquellos lugares donde la inversión publicitaria online está creciendo de forma estable, se está beneficiando a las voces alternativas que hacen periodismo de calidad. Digamos que ese es el gran problema y en gran medida el nudo gordiano que deberíamos solucionar y que no resulta fácil. Ahora, algunas organizaciones internacionales, precisamente como el Open Society, desarrollan iniciativas para apoyar medios de comunicación que tienen estos estándares de calidad. Ahora, lo que hace el Open Society es algo aislado, es una tendencia internacional de reconocer que el periodismo de calidad requiere de otra clase de soportes y de apoyos que no sea estrictamente lo que se deriva del mercado comercial. No, es decir, el Open Society hace una labor importante en ese ámbito, pero no es la única. Es decir, hay otras organizaciones internacionales que están apoyando este tipo de iniciativas. Y es una tendencia que incluso en países con un mercado periodístico tan desarrollado como Estados Unidos, cada vez se presta más atención a los fondos que provienen de fundaciones, a los fondos filantrópicos, a formas alternativas de financiación de los medios que no dependan exclusivamente ni del pago, que es muy difícil en Internet, ni del mercado publicitario que no beneficia a los actores independientes, a los medios independientes. Es el caso de ProPublica en Estados Unidos. Conocemos un caso en Chile, por ejemplo, el caso de CIPER, que tiene una donación de un grupo privado, que le dice a un grupo de periodistas, hagan periodismo de investigación, vayan a fiscalizar al poder público y al poder privado. Ahora, ¿esos son casos aislados en América Latina? ¿O acaso, de acuerdo a lo que monitorearon ustedes en este estudio, ¿cómo se percibe el rol de los grandes empresarios de América Latina? ¿Están abiertos a una cultura de tolerancia? ¿Están dispuestos a apoyar, en algunos casos, medios de comunicación que no solo van a fiscalizar al gobierno, sino también al sector privado? Yo creo que ahí tenemos un camino por recorrer. Creo que hay un proceso que posiblemente sea incipiente de asunción de determinadas responsabilidades sociales por el ámbito empresarial a la hora de sostener voces alternativas que enriquecen la democracia. Y creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero creo que es un camino que antes o después tendrá que ocurrir. El uso de teléfonos móviles, tabletas, teléfono, Android, iPhone, como medio no solamente de comunicación, sino de consumo de información y como plataforma de comunicación, ¿qué tan generalizado está en América Latina? Bastante generalizado y creciendo de nuevo. Es otra de esas tendencias que a medida que uno va viendo los datos y los datos cambian a gran velocidad, cada vez hay una mayor penetración de este tipo de tecnologías para el uso cotidiano en la comunicación cotidiana, pero también para el consumo de noticias o de información. También es cierto que a ocasiones nos encontramos con una falta de datos tangibles que nos den la verdadera dimensión de este fenómeno. Todos somos conscientes de que existe, de que crece, pero en muchos países nos resulta difícil encontrar los datos tangibles que nos permitan cuantificar y saber exactamente cuánta gente lee sus noticias a través de un teléfono inteligente o de una tableta. Y eso también es una cuestión que a lo largo y ancho de la región a veces nos encontramos con problemas de lagunas en los datos. A la hora de entender el sistema de medios, el consumo de medios, la penetración de determinados medios, resulta en ocasiones difícil encontrar datos. Incluso hay un caso curioso, por ejemplo, en un país como Chile, donde hay muchísimas estadísticas de consumo de medios, de penetración de medios, resulta muy difícil encontrar datos sobre la penetración de la radio. Por ejemplo, cuánta gente tiene un aparato de radio en su casa. Es difícil encontrarlo en Chile. Y eso ocurre en otros países de otros ámbitos, a veces mucho peor que en este caso. Por ejemplo, los datos de Nicaragua y el diagnóstico de este país, ¿cómo lo comparas con el resto de países de América Latina? Hay una percepción aquí de que de alguna manera Nicaragua, algunos dicen que está en la cola de la conectividad, pero de repente aparecen otros datos que dicen que eso está cambiando, que está creciendo y que se están desarrollando diversas iniciativas. De nuevo, en el caso de Nicaragua hay datos diversos que nos impiden saber exactamente la magnitud del fenómeno. Lo que sí es evidente es que está creciendo, pero también es evidente que nos encontramos con determinadas brechas que se reproducen casi de forma generalizada en todos los países, pero que en algunos países son mucho más manifiestas. Y estoy pensando en cuestiones como, por ejemplo, la diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales. La conectividad en zonas urbanas suele ser bastante alta y con un crecimiento muy dinámico, mientras que en zonas rurales van mucho más retrasados en cuanto a penetración. O incluso en edad, es decir, los jóvenes son los grandes usuarios. En educación, los grupos sociales con más educación son los que más conectividad y más uso hacen de estas tecnologías. Por lo tanto, existe un largo caminón por recorrer en cuanto a extensión del acceso a esas herramientas y a la clausura, digamos, de esas brechas digitales que resultan muy obvias en un país como Nicaragua y que en otros países existen igualmente. Hay otro tema que ha estado en el debate público en los últimos días y tiene que ver, por un lado, con la filtración sobre los programas de espionaje que lleva a cabo Estados Unidos utilizando Internet, utilizando bases de datos y la reacción de algunos gobiernos, particularmente el de Brasil, cuya presidenta Dilma Rousseff llega a las Naciones Unidas y no solamente denuncia eso, sino que dice a partir de estos hechos es imperativo establecer un marco multilateral y las Naciones Unidas deben de regular Internet para garantizar la protección de los datos. Esa propuesta la dejó Brasil ahí. No se sabe realmente si eso va a prosperar. ¿Cuál es tu apreciación sobre esas tendencias? En primer lugar, una cuestión casi de procedimiento. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con cualquier regulación o legislación que se hace al calor de un crimen reciente. Es decir, creo que estamos globalmente aún intentando digerir qué ha sucedido con todas estas actividades de la NSA norteamericana, cómo se ha hecho el espionaje, a quién exactamente. Todo el mundo está llevándose las manos a la cabeza y quizás sea el peor momento para plantear ningún tipo de regulación. Eso es como cuando uno pretende cambiar el código penal justo después de un crimen abominable. Quizás no sea el mejor momento para plantearse esos cambios. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ser conscientes de la dificultad de la regulación de un medio tan global como es Internet. Si en la regulación de los medios tradicionales de masas del siglo XX las regulaciones nacionales nos bastaban, ahora los agentes que intervienen y que toman decisiones sobre la regulación de un medio como Internet son muchos y son difícilmente compatibles. De hecho, hay controles en algunos países como China, Cuba, Irán, pero lo que plantea Dilma Rousseff es una regulación global. Claro, es una regulación global. Pero yo creo que hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta con esta... Ya digo, teniendo en cuenta la salvedad, que quizás no sea el mejor momento para plantear esto, pero hay una cosa que creo que Dilma Rousseff tiene en su mano y que sería muy oportuno hacer y es aprobar el marco civil brasileño, el marco civil de Internet, que está considerado en muchos ámbitos como una especie de regulación modelo de lo que debe ser Internet. Es un marco diseñado teniendo en cuenta los derechos humanos, la libertad de expresión, muy respetuoso con la privacidad de los usuarios, muy respetuoso con la neutralidad de la red, muy respetuoso con la responsabilidad de los intermediarios en Internet, que son temas fundamentales de la regulación de Internet. Y hay un borrador, y además ejemplar también en cuanto a cómo se ha hecho ese borrador. Y es una propuesta de legislación brasileña. Es una propuesta brasileña de regulación que lleva en el Parlamento muchos meses, que estaba, digamos, en vía muerta y que parece haber revivido precisamente a causa del escándalo de la NSA. Y que si el gobierno brasileño consigue pasar esa regulación tal y como está diseñada, lo que sí estará marcando es un modelo sobre cómo debería ser la regulación global de Internet. Y ahí sí que creo que Dilma Rousseff tiene, digamos, una oportunidad muy interesante de sentar un precedente global que sirva como modelo al resto del mundo. Para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Claro, es que el problema con la regulación de Internet es que es un paciente muy delicado. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se opera. Hay cuestiones muy de detalle que pueden parecer muy técnicas, pero que simplemente una modificación legal sobre cosas muy específicas acaban distorsionando todo el potencial comunicativo que tiene una herramienta como Internet. En este momento, en el mapeo que se hizo en los nueve países de América Latina, ¿hay señales, hay intervenciones de regulación del Estado en algunos países? Sí, está comenzando. Es un fenómeno que está en ebullición. En gran medida, las cosas que están ocurriendo tienen mucho que ver con intereses relacionados con el copyright, con intereses comerciales y las cuestiones del bloqueo de contenidos que se supone que están infringiendo determinados derechos de copyright. Eso está ocurriendo en algunos países. También hay fenómenos que tienen que ver con cuestiones de difamación, libelo, etcétera, etcétera, y que implican la responsabilidad de los intermediarios, que eso es una cosa muy importante. Es decir, hasta qué punto un proveedor de servicio Internet, un gestor de una página web, es responsable, digamos, legalmente, de los contenidos que introducen usuarios sobre los que ellos no tienen un control directo. La regulación de esas responsabilidades es un fenómeno muy importante para la salud democrática comunicativa de Internet. Y en muchos países se está haciendo a golpe de sentencias judiciales y no hay un claro marco regional, ni siquiera a veces nacional, para regular ese tipo de actividades. Y en el caso, como decíamos, del marco civil de Internet, sí que existe ese tipo de regulación muy específica y por eso decía que sería muy interesante que fuese aprobado en Brasil para servir de modelo, en cierto modo, a otros países. Es decir, que lo practique en casa primero. Claro, claro, claro. Gracias, Fernando Bermejo, editor de este proyecto de The Open Society, de un mapeo de los medios digitales en América Latina y también en otros países del mundo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. vamos a vernos. Gracias, folks! ¡Gracias! Gracias.